¡Yey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Scarlet Nexus Y nada, en este capítulo tenemos que continuar Por donde lo habíamos dejado en el anterior, que era en la guarida Después de haber hecho los vínculos con Kasane y con la otra, que no me acuerdo cómo se llamaba Habrá hablado un poco con estos, nos dieron nuevas habilidades y cosas Y ahora pues tendremos que salir de la guarida y ver a dónde vamos Si seguimos con alguna misión o no Así que eso es lo que vamos a hacer Si os gusta el vídeo podéis dejar un like y si os apetece Os suscribís al canal ¡Venga! Os dejo con el vídeo, hasta ahora Vale, pues aquí estamos Sí A ver, descansa, brother Fase 2, días de calma, inquietante ¿What? Eso mismo me he preguntado yo, ¿qué hostias ha pasado? No sé que ustedes ha pasado Qué puta paranoia En fin, supongo que luego se nos acaba explicando todo, así que ¿Y aquí no me salen las misiones? Sí, mira, me salen las misiones secundarias Vale, pues vamos a volver para atrás Que hay alguien ahí Que nos pide una misión secundaria A ver qué nos dice ¿Y qué quiere que hagamos? No sé cómo serán las misiones secundarias de este juego Pero bueno, la primera que hicimos ya, visteis Fue entrar en una cosa que ya habíamos recogido O sea que... Vale, está ahí Jef de mantenimiento del equipo Yo me encargo de las inspecciones de seguridad del equipo de la ciudad ¿Sabes que hay alter oleosos, no? Sí, lo sabemos, sí Desde que han aparecido en la ciudad me preocupa que causen un incendio Eres de la FSA, ¿no? Si ves a uno de los oleosos por ahí, qué malo Recompensa Antorcha Prometeo 2 Cuento contigo, es por la seguridad de la ciudad Problemas con el fuego No, no quiero No me he enterado muy bien de... O sea, me refiero Si marco esta, luego me dejan desmarcarla O sea, no sé Con la piroquinesis activas, derrota 2 Aljibe oleoso Esto será en cualquier lado, ¿no? O sea, no me hace falta que vaya a ningún sitio Supongo Podría ir a hacerla, yo creo, pero... La cosa es hacerla mientras hacemos una misión, ¿no? Aunque aljibe oleosos de esos, creo que solo me han aparecido en la primera zona O sea, no... No recuerdo yo que me hayan salido en los otros dos... En otro lado que he estado Pero bueno Si no salen, pues ya iré En un momento, que matar a dos patuatos de esos no creo que tarde mucho Y las otras misiones estaban aquí y aquí No, había otra ¿Dónde está? Ah, ahí Me cago en la madre que lo separó Esto no me gusta de tener que pasar por aquí, tío Que sí que es un juego y todo lo que tú quieras Pero coño, déjame... Que me atropelle, ahí ya está En el yakuza bien que me atropellaban Si he cruzado por mitad de la calle, ¿verdad? Oh, no ¿Cómo me he quedado sin tentempies? Me he comido toda la jalea de analgésica que me traje para la misión ¿Podrías darme la tuya? Te devolveré el favor Claro, que hijo de puta, tú O sea, se las come y ahora me pide ¿Y me da una mierda? Bueno Gracias, podría comprar más Pero me he quedado sin dinero Joder, tío No tiene dinero No tiene jaleas Menudo elemento este No, no, no sustituyas nada Porque a este tío se lo doy ya, ¿no? Te lo agradezco Es que no me siento seguro Yendo a una misión de supresión Sin jalea analgésica Que espabilamos como nadie ¿Pero qué? ¿No tengo de esas o qué? ¿Jalea intermedia quiere? Pues no, no tengo Y yo no voy a comprar, ¿no? Sí ¿Compro y se las doy o qué? Y fuera Aunque no sé si puedo comprar justo de esas Y a ver este qué quiere Sumeragi, seguro que te va bien en tu puesto Como estás ocupado en las misiones Pienso asegurarme de que no descuides el entrenamiento Prueba sorpresa Vale La orden principal de la FSA Es suprimir alter Voy a exterminar los objetivos indicados No obstante, debes hacerlo de una forma específica Mira, ahí me da... Ah, no No me da las otras Por supuesto Ahora que pertenece a un pelotón de verdad Deberás de poder llevar a cabo una misión así sin problemas Vale Me dices a quién tengo que matar Lo que tengo que hacer Me ha dado una misión y no me ha dicho nada Deja a ver si deberías poder... En el aire derrota dos patas floridas Vale Muy bien Una misión espectacular No, no, no Quería hablar contigo, amigo Ahora puedes intercambiar objetos Se han añadido productos nuevos Puedo intercambiar La opción intercambio de la tienda Te permite conseguir diferentes objetos A cambio de datos Algunos objetos solo se pueden obtener Mediante intercambio Hay dos tipos de objetos de datos Los datos de alter se obtienen Principalmente derrotando a alter Y los datos de entorno Se consiguen en ubicaciones Vale Vaya Una torcha Prometeo Plus de estas, ¿no? No sé si yo quiero esto Estos son solo... Estéticos, ¿no? A mí dame una espada guapa o algo Mira, esto me da más Más ataque que la mía No me vende las mierdas esas, ¿eh? Vale, esta es de Hanabi Añade un objeto a tu lista de deseos Colocando recursos sobre el objeto En la página de intercambio de la tienda Y pulsando joystick derecho para dentro Puede ser ya hasta 10 objetos Cuando consiga los objetos necesarios para intercambio Recibirás una notificación No voy a ponerme ninguno O sea... A ver, podría comprar esta puñetera mierda Pero... O sea... Necesito comprar la otra Y no voy a comprarla Aquí Si la tiene ya equipada la tía, ¿no? Vengo luego y lo cambio Pues las putas jaleas no puedo, ¿eh? Desgraciado Y ese tío me daba no sé qué prometeo dos Así que... Por ahora, pasando El entrenamiento de muy bien, muy bien No, ni tiempo a leer Y aquí están todos reuniditos y felices ¡ -"Ah... Hueyito", ¿sabes?" Esto está todo lo дело ¡ ¡Ah! Este se está dejando todo esto! 發現 para ohesionos Uma meta-para ponerme otra vez El arroón en la tienda Entrando una tienda Elήvil El enemigo Ha estado elles enseñando Me ha tocado con él 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 Te pego una paliza Me ha tocado con él 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 Luchar hasta el límite Continúa luchando sin curarte hasta que tu salud caiga por debajo del 15% Combate seguro Una vez que tu salud caiga por debajo del 75% Los ataques se realizarán con menos frecuencia Y se dará la prioridad a la curación Al 50% de salud, retírate y cúrate Maniobras y vas y vas, nunca ataques Solo evad y cúrate, vaya mierda Atacar a un enemigo distinto Ataca a un enemigo que no esté fijado por el personaje principal Y si no fijo a ninguno, bueno Atacar al mismo enemigo, atacar al enemigo que esté fijando Lucha libremente y a tu propia discreción Vale No me han dicho en ningún momento nada de curarme Pero bueno Si lo de eso de que se curen, no, pero O sea, estos se van a combar Y esto no, esto Es lo que se van a centrar en curarse, pero curarse ellos Porque a mi no me pueden curar, no Invisibilidad tiene el hijo puta este, eh No, no, que combatan libremente A mi que no me toquen los cojones Pues son un nivel más que yo, ¿por qué? Invisibilidad de electroquinesis Este lleva una porra Y este un... No sé qué es eso Ah, es como el... El Kukri ese se llamaba, ¿no? Carambit O algo así No, no sé Un puño americano es raro Y esto una... Dos porras El porretas le voy a llamar No de porros, eh Sino de porras Vale, aquí tengo los dos Puñalada invisible Y combo de arma eléctrica Bueno, y ya veis que sí que la historia es un poco Bastante son en ese aspecto, me refiero Ha empezado como, pues eso El típico Oh, te vas a meter en esto no sé qué Tal, pasa algo en la ciudad Hostia, te has desenvuelto bien Te metes en esto Conoces a tus compañeros Pues yo que sé Como un poco uno giro O cualquier cosa Ya me entendéis Haces la primera misióncita Derrotas a un super alter Coges protagonismo Vas a ayudar en esto Derrotas a otro alter Te presentan a guarida Y ahora estaría la típica El típico arco Que es como el combate Voy a poner el ejemplo otra vez de Boku no Hero Del... El torneo ese que hicieron Entre los propios Las propias clases, ¿no? Pues esto es un poco igual O como en Jujutsu Kaisen Y como en todas Casi todas Lo que pasa es que aún no sé La historia principal El malo principal O eso Eso se tendrá que descubrir en algún momento, ¿no? Por ahora eso Que el tío este La que le salvó Que la estás como buscando Pero ya veremos Cómo se desenvuelve todo Y ahora nos tenemos que pegar Contra los compañeros, ¿eh? Esto puede estar guapo Si te vas a prestar la invisibilidad Y si desapareces No serás detectado por el enemigo Te podrás acercar Al punto débil del enemigo Sigilosamente Y atacar Los ataques X A más X Ataques especiales Y ataques Psicoquinéticos RT contra un enemigo Que no te haya detectado Siempre serán golpes críticos Que inflingen muchísimo daño físico Y de colisión Wow Mira, mira, mira Cómo carga ahí Y zapatumba Le mete Si mantienes Y mientras usas la invisibilidad Y sueltas Una vez se haya cargado Puedes asestar Una potente puñalada Que inflige Un enorme daño De colisión Se añadirán efectos adicionales A medida que aumentes Y lo típico ¿Y la electrocaca qué? Pues es un malo Ah, sí Pues para mí Que era una mierda Que estaba en el Ah, en el Escenario Sin más Pero no es un malo Ah, pues está Está de puta madre Le quita un montón De daño De colisión de ese Está muy bien Ah, vale Por eso tenía ese aspecto extraño Pero... Entonces no nos pegamos Contra los otros, ¿no? Contra los de nuestro equipo Sí Eh, esos tíos Ah, pero no os puedo quemar Quiero probar la invisibilidad Un momento Pero sin hacer eso de cargar Bueno, sí que me voy a quedar quieto Bueno, espera Que es verdad Que aquí lo más normal Es que me presentarán lo otro Si tomas prestar electroquinesis Tus ataques Al igual que los objetos De psicoquinesis Serán eléctricos Lo que aumenta el daño Infligido a los enemigos Y voy a provocar el estado electrocutado Se usa de forma repetida Es efectivo contra enemigos Con el estado empapado Vale, oleoso fuego Empapado rayo Tiene sentido Los combos de arma Crearán ondas de choque Con las que atacar a distancia A ver Mmm... ¿Se añadirán efectos adicionales? Bueno, sí, lo típico Vale, pues ya lo he leotrocutado, ¿no? ¡Eh! ¡Me ha metido el cabrón! Va, si ya estaba muerto Pero bueno A provocar un estante de electricidad Se infligerá el estado electrocutado Los personajes afectados Son derribados Y quedan inmóviles De forma temporal Vale, pues mola Es básicamente como el de fuego Pero con otros estados y cosas Está guapo Vale, solo es ese golpe El que es crítico Entonces es mejor hacer la carga Sin duda Aunque bueno Tampoco También puedo hacer esto, ¿no? Toma ¿Por qué ahora les quito tanta vida de colisión? Y antes no Supongo que sea por tirarles cosas, ¿no? O por lo de la invisibilidad Que hace daño de colisión No sé Por aquí no hay nada más Nope Pues para arriba No, la intermedia no la gastes Que la tengo que dar al otro No hay nada más tampoco me voy a esforzar en estos muchos les hago así fuera ¿por qué fallo ese de arriba tío? ¡míralo! se hace invisible y se queda ahí ¡qué rata! para que no le casquen, ¿no? una rata de lo de las buenas, ¿eh? cabrón se hacía invisible y estaba ahí, ¿no? vale, ahí tengo cosas de letes para tirar ¡ah! que tengo que girarlo ¡madre mía! bueno, no está mal pero sigo prefiriendo el típico no, ya pega ya, el que está invisible ¡oops! No tengo para tirar una LT de esas guapos ¡Ey, ey, ey! Me he enganchado Vale, el otro está por ahí, por ahí ¿Se está pegando contra ese? Claro, si hago esto no le haré nada, pues O sea, si eres de eléctrico, ¿no? No, ya le hacía, ya Ya la hacía, ya Vale, hemos subido por ahí, ¿no? Sí, porque si no hubiera cogido esto Ya se nota lo de que se recuperen antes, ¿eh? Pues sí, me iba a ir, la verdad No te lo voy a negar ¡Me iba a pirar, tío! Ah, que está por ahí Vale Vale, fantasma de Ganondorf, aquí está ¡Bruits! ¡Boma, bobo! No te quería dar a ti, pero te lo has comido ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo los datos! ¡Datos de la bandera! ¿La acabo de llamar Chihuahua? Sí, la acabo de llamar Chihuahua ¡Qué pesados estos! Toma, bobo ¡Vaya! ¡Menudo golpe más mierda! ¡Oye! ¿Será, cabrón? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me han reventado? No se llevan muy bien estos, ¿eh? ¡Cállate ya, chaval! ¡Lo ha dicho! ¡Toma el coche en la cabeza! ¡Wow! Con la... Kazan esta, como teníamos el poder psíquico, le dábamos a los dos botones y hacíamos algo. Quiero probarlo. No, con este no. Vaya, le he dado al otro. Reventado. ¡Más, más! Pero he reventado, tú, a este. ¡Oh, mamá! Están muy guapos los combos y el combate, ¿eh? Os digo, es... Es bastante gratificante. Bueno. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Bueno, pues si no es muy común, mejor para mí. ¡Mejor! Vale, pues seguimos avanzando. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! A ti también te voy a hacer eso, desgraciado. Toma. Son borbobos. ¿Esto qué será? ¿Esto qué será? Una buena hostia, ¿eh? Me cojo esto y avanzamos. Bueno, me han quitado algo de vida, pero no mucha, así que no me voy a tomar nada. Bueno, ahora sí que me tomo. ¿Y por qué querrán que guarde aquí? ¿Me va a atacar algún bicho mega gordo? ¿Me va a atacar algún bicho mega, 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 mega gordo? Pues no lo sé. Solo sé que aquí es donde casi me he quedado atascado ahí. Mira, algo pasa. Pero si estoy repartiendo galletas como nadie. No, no, me va a atacar. Hostia, pues sí que nos la pueden robar Y a ver, golpes Venga, te pasas de bueno tú también ¿Ves? Se pasa de idiota Pulse red en el momento justo después de esquivar un elemento o un proyectil Que lance el enemigo para interceptarlo y devolverlo ¿Pues solo me puedo pegar contra ellas? Sí Hostia, lo que pega tú Pega muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, pega la tía No, más vale que no me ha dado Ups No me fío de hacer yo eso de la contra Uf, alejate, alejate, amigo Toma, mola Te metes conmigo, pues recibes hostias Bueno, yo estoy recibiendo también unas cuantas No, 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 déjate ¡Eh, eh, eh! Que te va a porrear el botón Ya le he dado al Al, 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 al Star porque le he Correo botón tan rápido y tan fuerte Que he movido toda la mesa Casi No, pero en serio Se me ha movido el micrófono para abajo Uff, uff Esto es lo que pega, chaval Si falla en uno de esos, me come Es que pega muchísimo Pues no le puedo esquivar eso, tío Y tirarlo, que no sé cómo lo he hecho antes No, no, no Hostia, ahora es más difícil que antes, eh Es muy difícil esquivarle eso, tío No tengo más barras de esas para tirarles LTs Fuatío Le he dado, le he dado, le he dado Un saludo Ahora sí, ¿no? Pegaba muchísimo, chavales Me he chupado todas las jaleas de esas Mira tú, que le he ganado a la tía esa que era la elite Pues ya lo sabes, maja Se pone feliz, ¿eh? Me gusta, me gusta Mejora de poder Vaya Pues espero que ya tengo una de esas ¿Tú? Ves, este siempre está ahí como detrás pensando en algo, no sé Ya os digo que no sé qué se trae entre manos No sé si es bueno o malo Pero algo se trae, algo trama Ves, es un cabroncete Un cabroncete Bueno, antes de eso Vamos a Aquí que tenemos 10 peces Y ahora sí que voy a leer un poco, ¿eh? A ver, por esta rama nos vamos a Traducir la verdad de colisión de un enemigo a cero Aumenta la experiencia al golpear a los enemigos incapacitados No funciona contra enemigos que solo sucumban a la colisión cerebral Traducir la verdad de colisión de un enemigo a cero Se aumenta el tiempo de incapacidad de los enemigos Y el tiempo potencial para ejecutar una colisión cerebral Vale Si aprendes esta habilidad podrás realizar dos activaciones del Sash a la vez Si aprendes la segunda hasta cuatro La instrucción de habilidades no puede usarse a la vez ¿Qué dices tú? Puedo ser un puto genio loco destructor, ¿no? Primeras acciones de Sash era para usar objetos Y aplicar sus efectos inmediatamente La suerte se recupera probablemente fuera de los combates Oh, esta está Quiero todas A ver, quiero esta Y para llegar a esta necesito a las demás Y quiero esta Esta ya, pues no Derrota enemigos con colisión cerebral Mientras el Sash está activo Para recuperar una parte de la barra utilizada Vale, esto está muy bien La idea de dinero que se recibe tras los combates Aumenta el derrotar enemigos Esto me da igual La experiencia no creo que vayamos a ver si muy O sea, no creo que nos haga falta levear En plan farmeo Aumenta la capacidad de complementos en nuestra pantalla de equipo en uno Pero esto sí que me interesa Entonces podríamos ir por aquí Si aprendes esta habilidad podrás realizar dos activaciones del Sash Bueno, pues necesito esto y esto Vale, y de aquí puedo subir aquí, ¿no? Porque hace un chibi Aunque no sé por qué no es recto como esto No sé Puedo realizar... Oh, doble salto Lo necesito Puede hacer un impulso aéreo Oh, mamá, también lo quiero Joder, es que quiero todo Quiero todo Puedo realizar tres ataques adicionales consecutivos de psicoquileses rápidos ¡Hola, hola! ¡Qué guapo! Puedo realizar el ataque giratorio móvil dos veces durante el mismo combo Esto está muy bien para alargar los combos, ¿eh? Puede hacer cuatro ataques adicionales consecutivos de psicoquiles Ejecuta un ataque adicional aéreo cuando RT mientras se realiza un combo de arma aéreo Bueno, este me gusta pero ya no tanto Pero estos sí Y estos también O sea, por ahora me gustaría hacer así Así Dejar esta libre Esto sí Así Buah, es que es mucho, tío Es mucho Estoy alargando este... O sea, no alargando... A ver, no estoy alargando el vídeo adrede Porque ya ha pasado el... No sé esto No sé cuánto se cobra en YouTube Pero yo eso que no cobro Ya la gente suele alargar los vídeos Para llegar a los 10 minutos Creo que eso, no sé qué Yo ya llevo un montón Pero me refiero a que estoy haciendo esto porque no voy a... Se han quedado en 45 minutos o 43 o así el vídeo Y como no voy a hacer otra misión Porque no quiero alargarlo... Pues si me meto en una misión Sí que va a durar una hora y media Estoy haciendo esto dentro de cámara Si no lo haría fuera Y así veis las habilidades vosotros también, claro Que, oye Algo bueno tiene que salir de aquí, ¿no? Mantén en el aire para realizar un ataque con arma descendente Buah, pues esto también está guapo, ¿veis? Yo qué sé Que no voy a ver cantidad de la barra de psicogénesis Tras una cinta perfecta Recogerlos automáticamente ¿Veis? A esto no le voy a dar A mí me la suda no recogerlos O sea, si me sobran puntos, sí Pero por ahora... Vale Y de aquí tendríamos que tirar por aquí ¿Cuatro ataques? ¡Uh! Trascargar pulsado X Carga un nivel más Y suelta X, no Y, ¿eh? No, pero esto sí Y aquí pone X Esto está mal Si es el mismo movimiento, ¿no? Pa, pa, pa Pa, pa, pa No sé Aumenta el poder y área De los ataques cargados Y los ataques cargados de nivel 2 13RT en un amigo derribado Para ejecutar un ataque bastante Guau, me gusta No hace falta que le hagas más Porque me gusta 5 ataques con arma También me gusta Y a ver desde aquí Aumenta el daño Esto también está muy bien Esto también A ver esta habilidad para aumentar El límite máximo de la barra Psicoquinises Oh, esto también está muy bien Aumenta la velocidad A la que los aliados reviven Esta me da un poco mal Y un poco más igual Por ahora no se me ha muerto ninguno Luego igual me los matan Pero bueno, pues No sé si los voy a revivir Los ataques con arma Pueden disminuir enormemente La barra de colisión Vale, este no está mal Aumenta el índice de carga De las barras de Psicoquinises Con ataques aéreos Los ataques con arma Pueden disminuir enormemente La barra de colisión Vale, y hasta aquí me gustaría llegar Pero no sé Esta, por ejemplo Veis esto de aquí No me ha convencido tanto Entonces No sé Pues estoy loco Por aprender esto Pero en el fondo Creo que es mejor No era este Doble salto El impulso Vale, sí Y estos Quiero por ahora Creo que van a ser mejor Lo que pasa es que me gustaría Darle a este Para probar Si va aquí Así que son tres puntos Que gasto Pero bueno Al final le voy a tener Que dar igual Así que Si acabo de hacer Me lanzar Se había aprendido Sí, sí que puedo llegar Saltándome esto Pero no me lo voy a saltar Así que Y ahora es Lo esquiva esta O aprendo esto Yo creo que esto Luego también Supongo que Cuando conseguimos Más niveles Ya iré un poco Para las pasivas De más daño Así que ¿Este qué hace? Claro, está Lo neoso No, no Yo quiero el de ataque Y el de Pues no sé Si el de defensa O el de vida No sé cuál sería mejor Supongo que el de defensa Porque reducirá Todo daño Que me llevo Y atuendo Sigo teniendo Solo las dos mierdas Estas, ¿no? Y aquí lo mismo Estas putas cacas Pues nada Aquí lo dejo No sé si las misioneras Cumpliré Igual me voy a hacer En el siguiente capítulo A mi rollo Mira, lo que sí que voy a hacer Es comprar jaleas Ahora que me acuerdo No tengo ni una Por lo menos comprar cinco Que valen quinientos Tengo Tres mil y pico Así que Pues eso, chavales Este capítulo Ha sido eso La prueba esa Y ahora Y un poco de hablar Y dar la chapa Y ver las habilidades Buah, el doble salto Es la hostia Es que Antes cuando tenía Doble salto Me sentía como desnudo Os lo juro No poder saltar dos veces En fin, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en los próximos capítulos Venga, hasta luego Venga, hasta luego